Al momento de informarse de las noticias de tu región, prefiere Atacama Noticias, el diario oficial de Atacama. Información, opinión, actualidad, cobertura total en las provincias de Copiapó, Chañaral y Huasco. Atacama Noticias, el portal de información que estabas esperando. Agréganos a tus favoritos. ¡Gracias! Teniente, ¿cuántas ha ido con el encuentro a usted? ¿Cuántas casas habían quemado? Ahí está, mira, ahí está, 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 ahí está. ¡Gracias, mi hermano! Yo estaba allá en la esquina y de repente siento que el olor es de hondo y me vine corriendo para acá y vi que salía humo. Y le vine a avisar a él, solo le entramos y tiene el portón abierto y los vinimos a avisar y que él estaba quedando en la casa de acá atrás y de repente empieza a salir harto humo y escuchamos como una explosión, parece que había un motor ahí de un generador. Y de ahí empezó para acá, quemase todas las casas para allá y yo llamé a la ambulancia y le dije que el número de los bomberos y ahí llegaron más rápido. Se trata de un incendio en una vivienda de material ligero con resultado de hasta ahora una persona fallecida, una mujer de 37 años. El siniestro había sido provocado en principio de acuerdo a las indagaciones preliminares por la propia víctima a raíz de disputas familiares y de la ingesta de alcohol. Estamos indagando hasta ahora, la presencia de otro cuerpo estaría descartada, pero seguimos la indagación en ese sentido, así como también no descartamos y también hay que indagar la participación de terceros, aunque insisto, las indagaciones preliminares darían cuenta de un siniestro provocado por la propia víctima fatal. ¿Cuáles son las diligencias ordenadas por la Fiscalía? Las diligencias que ha incluido la Fiscalía en estos momentos es el trabajo de sitio de suceso de Policía de Investigaciones de Chile, ligado a homicidios junto con bomberos, además del emparamiento de testigos, toma de declaraciones, pretajes químicos que nos den un total y acabado entendimiento de lo ocurrido esta noche, desgraciadamente, en una población en la ciudad de Copepo. En la ciudad de Copepo. 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 La ciudad de Copepo.